Dos casas grandotas, altísimas, por una avenida de la encantadora ciudad, a un costado de la avenida. Yo miré, caramba, dos casas separadas, pero de repente miré hacia el fondo, entre las dos, entonces vi a la altura de ambas casas, al fondo un corredor, por el cual iba pasando gente de un lado a otro, era un corredor, con paredes vidriadas de vidrio, y se veía la gente pasar de un lado a otro, de las dos enormes casas, que descubrimiento tan bonito, porque cuando yo vi las casas, no me imaginé que tuvieran una comunicación tan especial, un corredor de paredes de vidrio, donde la gente va de un lado a otro, entre las dos enormes casas.